La Pana de la Borracha 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 Ahora, el rey de los comerciales, de los detergentes, uno que decía Jabón, candado, deja la ropa, mucho blanca no me pide Cándalo tiene amor, mira, y qué fuerza blanca Y para los colores, y que maquilla la ropa Jabón, candado, deja la ropa, mucho blanca no me pide Y recuerde, recuerde que todo es más sencillo si el agua es claro y el jabón, torquillo Y si no, salía por allá alguien que decía Pase lavando y yo descansando, pase lavando y yo descansando Ay, bañate con Elsa y cantarás en la lucha ¡Gracias! 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 Ustedes saben que para mí, de verdad, que es un honor estar hoy aquí Por muchos motivos que ustedes saben Ustedes saben que estoy recientemente operada Y esto para mí, enfrentarme con ustedes es un reto Muchísimas gracias Muchas gracias Y volviendo, señores, a este libro De nuestro querido cubano, doctor De Si te quieres poner pico divertido Hay algo que yo quería también decir Y les decía que no solamente los jingle estas cosas se aplicaron a los productos. También los políticos, en una época así ríense, cogían sus conguitas y sus jingles para hacer propaganda. Y yo quisiera recordar de aquello porque desde el principio de siglo, señores, ya estábamos así. Mire, había una cosa que decía y quizás las mayores de 15 años se acuerden, ¡follas! El Rey de España mandó un mensaje diciéndole a Menocal, diciéndole a Menocal Devuélveme mi caballo que no lo sabes montar Y Menocal le contestó Y Menocal le contestó Yo te devuelvo el caballo Yo te devuelvo el caballo Yo te devuelvo el caballo Pero la montura no Pero mire si Menocal era suerte Que atrás, años después, venía una conguita que decía Tumba la caña Anda ligero Mira que ahí viene Menocal Sonando el fuego Tumba la caña Anda ligero Mira que ahí viene Menocal Tumba el cuero Eso era Pero fíjate, en todas las épocas En todas las épocas de la campaña política Ya le digo, tenía sus jingles y sus conguitas Vino una vez la lucha por la alcaldía de La Habana Oiga, parece que las luchas por la alcaldía siempre han sido fuertes en todo lado del mundo Que me lo dijeron a mí Y entonces, allá por la década del 40 Un señor que se llamaba Edgardo Buntaris Quizás ustedes se acuerden Quería aspirar Y lo primero que hizo fue sacar su conguita Y decía así Buntaris era alcalde de nuestra capital Y el problema del agua pronto se resolverá Abuntar Por buscar la abuntar Que en el canto no lleva el partido liberal Óigame, pero no se lamentan a Abuntar en la década del 60 Mucho después, en la década del 50 Había un hombre muy simpático Que quería aspirar Y aspiró de hecho A la alcaldía de La Habana Y lo primero que hizo fue una conga Porque tenía que ser Y decía Antonio Brillo alcalde 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 Ustedes se acuerdan, ¿eh? ¿Cómo no? Mira si se acuerdan. Pues cuando se quiso postular, había una coalición en contra de Grau. Y entonces se formó una alianza para ayudar a Grau. E inmediatamente vino la conguita. La alianza se ha formado para romper la coalición. La alianza se ha formado para romper la coalición. Grau presidente será sin discusión. Grau presidente será sin discusión. Muy bien. Pero ahora tenía un amigo que quería mucho y le dijo, yo voy a ser un presidente cordial. E inmediatamente surge la conguita. Ahí viene la planadora, ahí viene la planadora, ahí viene la planadora. Ahí viene la planadora, ahí viene la planadora. Ahí viene la planadora, ahí viene la planadora, ahí viene el pueblo atrás. Pero no podemos olvidar al hombre del yaqui. ¿Quién era? Batista, sí señor. Batista, también tenía su conguita que decía, sí. Batista, presidente, con todo suerte. Batista, presidente, con todo suerte. Por eso, Padre dice con todo el corazón, patrita, Presidente de Cuba. ¡Eh! Pero ahora nos vamos a ir con algo que todo el mundo recuerda, y que fue muy popular desde el principio del siglo, y aún lo cantan en Cuba, lo cantan en Cuba, pero con otra letra, pero como todos ustedes se lo saben, yo quiero que me acompañen en esto. ¡Esa! ¡Eh! 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 ¡Eh!